Hablemos claro, Nicolás Lujar. Hasta el momento en que la Oficina Nacional de Procesos Electorales dé resultado. El día de mañana, 11 de abril, son las elecciones en que los peruanos tendremos que elegir entre 18 candidatos quienes serán aquellos que irán a la segunda vuelta. Y esto está ocurriendo en circunstancias particularmente especiales. Estamos atravesando la peor crisis económica y sanitaria de nuestra historia. En un contexto en el que además ha hecho crisis un sistema de organización, por decirlo así, de la sociedad, enmarcada en el contexto de la Constitución del año 93, que ha llegado a su final y que requiere de modificaciones. Y como hemos dicho acá en Exitosas, desde hace mucho tiempo, la discusión no es que hay que hacer cambios. La discusión es de qué tamaño van a ser los cambios que vamos a realizar. Y buscar a partir de eso un nuevo encuentro entre los peruanos, un nuevo horizonte compartido en común por todos los ciudadanos que habitamos en este país. Y eso en este momento parece imposible por el nivel de confrontación, porque el problema del día de mañana es que a estas alturas y faltando horas para que tengamos en nuestras manos los resultados de la OMPE, por lo menos los primeros resultados que van a marcar las tendencias, nadie puede decir con certeza cuáles son los partidos que pasarán a la segunda vuelta. En un país que además no solamente está profundamente dividido y enfrentado a una gravísima crisis de representación, donde a la gente le está costando mucho decidir a quién le puede y a quién no le puede depositar su confianza. No solo somos un país dividido, somos un país polarizado, somos un país confrontado, somos un país donde algunos piensan que habría que excluir a los otros de la vida nacional y que conciben su victoria como la eliminación o como el primer capítulo de la eliminación, que en otras circunstancias sería hasta física, de quienes conciben como sus enemigos. Y es por eso que acá, desde exitosa, queremos hacer el día de hoy, a horas de las elecciones, un llamado, un llamado a las autoridades electorales a darnos todas las garantías de transparencia para la elección del día de mañana, que no haya ninguna queja, que no haya ninguna observación que no sea resuelta, que ningún ciudadano pueda reclamar que no se respetó su derecho a expresar su opinión. En segundo lugar, creemos que es nuestra obligación hacer una invocación a todos los partidos políticos que participan en la elección del día de mañana, a de antemano declarar su compromiso de respetar el resultado de las elecciones, sea cual fuere este resultado, de aceptar que pueden ganar pero que también pueden perder, y que no nos ocurra que los que pierdan digan que los que ganaron hicieron fraude. Para eso hay personeros en cada mesa para vigilar este proceso electoral y para dar las garantías de que se respete, insisto, la voluntad de los ciudadanos. Pero esta invocación que queremos hacer desde exitosa incluye un llamado a los medios de comunicación, publicar resultados preliminares de encuestadoras que no son resultados oficiales a las 7 de la noche, el día de mañana, en estas circunstancias, sería absolutamente irresponsable. Sería absolutamente irresponsable. Porque puede ocurrir, como ha sucedido en otras oportunidades, que lo que nos digan las encuestadoras a las 7 de la noche no se parezca a lo que nos diga la OMP a las 11 de la noche. Y si esto ocurre, si se dan resultados preliminares de las encuestadoras en base a sus consultas a boca de urna, la salida de la elección o conteos rápidos, y si estos, insisto, no coinciden con los de la OMP, lo único que puede generar es no solamente una altísima desconfianza, sino incluso violencia. Tenemos que ser responsables con respecto a lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Es una situación muy difícil, es una situación muy dura. Seguramente, tras la segunda vuelta, debería crearse el clima para buscar encuentros entre diferentes corrientes políticas que de alguna manera tengan coincidencias que les permitan ofrecer una propuesta en común al país. Pero hoy, hoy, la situación es muy complicada. Insistimos, las autoridades electorales tienen que garantizarnos que mañana todo se desenvuelva con corrección y con transparencia. Todos los partidos tienen que comprometerse a respetar el resultado, así no los favorezca. Y los medios de comunicación tienen que comprometerse a guardar silencio con respecto a los resultados que marquen sus encuestadoras hasta el momento en que la Oficina Nacional de Procesos Electorales dé resultado a hacer otra cosa. Lo único que puede generar, insisto, es un clima no sólo de incertidumbre, de descontento, sino incluso de violencia que nadie quiere en el Perú. Es el momento de demostrar quiénes actúan con responsabilidad frente al país en el momento más crítico de su historia y quiénes no. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.